¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué día más especial! ¡Nosotras le decimos a todos ustedes buenas noches! ¿Y acá? ¡Acá estamos! ¡Qué maravilla! ¡Nuestro primer imágenes! ¡Un placer recibirme! ¡Muchas gracias! ¿Sansón perdiste la fuerza después de que te bajaste el pelo? Un mes que le caí como tres cumpleaños seguidos de amiga Torranta, siempre que estaba jugando algún sujeto. ¡Vayan al baño, pero llevate el control remoto! ...de picorel, que es maravillosa, la descubrimos en casa, y ahora todo que tenemos el propio burlando uruguayo lo tenemos aquí. ¡Burlando esas distancias pectorales! Bueno, este burlando... ...en nada más ni nada... ...por todos, tenemos a Valmi que le va a preguntar, tenemos a Patricia Madrid que también le va a preguntar. Siempre hay que hacer deporte, siempre hay que hacer un ejercicio, pero cuanto más grandes somos, más... ...el barrio de la infancia, ese barrio de la infancia más que nada es adolescencia. ¡Bien, ahí! O sea que no es que... ¡Dos! ¡Dos! ¡Uy! ...escopetas... ...tuve armas... ...tengo acuerdo... ...porque... ...sonreír... ¿Cómo andan? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se paraliza! ¿Cuál es tu mayor virtud en la intimidad de la intimidad íntima? Sí, ya entendió. Soy muy creativa. ¡Muy bien! Y no tengo televisión. ¡Tía, no me ensoro! Bueno, es la segunda vez, mi hija, si es la segunda vez no aprendí. ¿Lo escuchás? ¡Andy! Es psicológico. Es bolivista. Es tan linda. Que nos va a acompañar durante el programa hasta las doce y media y te vas a quedar a almazar con nosotros. Es un tema político de la producción. ...mortalidad, de que se podía morir. Sí. Una leyenda que... ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Bueno, volví. ¿Cómo pasaste? Sí. ¡Pasé divino! Vamos a celebrar por eso con Estrella Galicia. Salud. Que yo estuve... ¿Me robaste vos? Porque es la única cerveza para Celia. Cositas perfectas para este fin de año. Ahí está. Divino. Estrella Galicia, una historia diferente para contar. Otra cosita es que un artista que se haya hecho un tiempo...